Soy Carmen Capote, soy la fundadora de 2411. Tenemos un pequeño bravore y tierna en la calle Patina 6 y una tierna en la calle Zubana 54. La filosofía de nuestra empresa es tratar de chocolate de manera manual, artesanal, sin maquinaria y con ingredientes naturales, produciendo mucho los índices de azúcar. Nuestro cliente, sobre todo, es gente que ama chocolate. Todas las semanas, si tuvieras un producto nuevo, cogiste el huevo que te va a sorprender. Te animo a que pegáis a 24 onzas y probéis nuestros productos y así celebrar juntos el día del chocolate.